¿Qué es el desempleo? No están llegando ni siquiera a terminar la secundaria. Entonces necesitamos generar una mayor inclusión educativa, que esas personas que no están terminando secundaria o que no tienen un nivel de cualificación lo tengan para encadenarse al mercado laboral. Pero no solo eso, sino que tenemos que hablar en el tema de empleo, no en agregado, no generar X número de empleo nada más, sino donde. Tenemos que generar iniciativas territoriales, regionales, que encadenen capacitaciones pertinentes o emprendedurismos pertinentes con sectores productivos especializados, tipo clusters. Es decir, generar empleo en la región de Guanacaste, en la región Chorotega, como lo he dicho, en la región sur-sur del Caribe, con especialización. Y generar núcleos de alianzas público-privadas, donde lo público pone infraestructura, capacitación, crédito, y lo privado pone capital, riesgo y trabajo, en función de círculos virtuosos de generación de empleo y de riqueza. Correcto. ¿Educación dual está dentro de esos planes? Educación dual está dentro de esos planes. En los términos del diálogo, en de acordar cuáles son los mejores esquemas para generar esa educación encadenada a estos núcleos productivos territoriales, para generar clusters de desarrollo. Y sí, sí está dentro de los planes y es algo que necesitamos llevar adelante a través del diálogo y la persuasión.